Y se acaba el partido. Cristiano alza los brazos al cielo. Ancelotti se abraza con su equipo. Di María rompe a llorar. Y Ramos resopla y sonríe. Él y Casillas protagonizan uno de los momentos de la celebración. El primer capitán besa a su compañero. Iker le agradecía así su decisivo papel. Antes de subir a por el trofeo, otro beso. Este con un derrotado Simeone. Mientras, Ancelotti saluda a la afición. Ya en el palco, abrazo de Di María con Florentino. Y éxtasis al recibir la décima. Vuelta al césped. Foto de grupo y nadie quiere soltar la copa. Le dan besos. La levantan. Posan con ella solos, con la familia, con y sin bandera. Ancelotti no se libra del manteo. Y el héroe de los blancos cerró la fiesta sobre el césped del Estadio Dalut, acompañado por los soles de la grada. ¡Los olos olos olos! ¡Gracias!